Música Le damos buenas noches a mi don Gavicano Le traemos un saludo de mi bella ciudad Es la primera vez que aquí nos presentamos Con mucha ilusión, por fin lo decidimos Vamos a participar Con este extraño de infrar Queremos recordar La tradición de un pueblo Olvido entre las ojas Olvidado de todo Debado de tu piel Yo sé que a lo más especial Dejar al pasar Sus lindas Mujeres Yo sé que orgullosa está De sus sueños nacen poetas Cantores Jamás llegué a imaginar Que en el carnaval Me ganará la sangre Pero ahora que lo he comprobado Ya no puedo apartar de mi lado Esa loca prisión Cambio yo la tristeza La pena por la alegría Y en el alma yo llevo La gracia de esta gran ciudad Estos duendes Estos duendes han venido A cantarle a todos sus paisanos A demostrarle al mundo Que en caer se vibra Con su carnaval ¡Suscríbete al canal!